BILBAO A BANDO La Peña Ollargan Adi Geltokionek prestatutako pasabideak dauzka Trenbideak pasa alizateko Zude segurtasunagatik Adi egon eta aldebi etarabegiratu Trenbideak gurutzatu baño lehen Trenbatek beste bat eskutatu desake Atención Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías Por su seguridad, extreme la atención Y mire a ambos lados antes de cruzar Un tren puede ocultar otro Bidebieta basauri Kontusibili koche eta nazaren arte kotarte arekin Adela koche en izkiñeta koatea kerabili Atención Atención a la separación entre coche y anden Utilicen preferentemente las puertas extremas de cada coche Atención a la separación entre coche y anden Utilicen preferentemente las puertas extremas de cada coche Basauri apeadero Adi Gizdoquionet prestatutako pasabideak duzka Trenbideak pasa alizateko Zude segurtasunagatik Adi egon eta aldebi etarabegiratu Trenbideak gurutzatu baño lehen Trenbatek beste bat eskutatu desake Atención Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar Un tren puede ocultar otro Arrigo Riaga Ucao Mirabayes Bakiola Bakiola Gontuzibili coche eta nazaren arteko tarte harikin Aldela coche energialdeko atea kerabili Atención a la separación entre coche y anden Utilicen preferentemente las puertas centrales de cada coche Adi Geltokionek prestatutako pasabideak duzka Trenbideak pasa alizateko Zude segurtasunagatik Adi egon eta aldebi etarabegiratu Trenbideak gurutzatu baño lehen Trenbatek beste bat eskutatu desake Atención Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías Por su seguridad, extreme la atención Y mire a ambos lados antes de cruzar Un tren puede ocultar Arrancudiaga Arbide Arrakaldo Aretan Gontuzibili coche eta nazaren arteko tarte harikin Aldela coche en izkinetako atea kerabili Atención a la separación entre coche y anden Utilicen preferentemente las puertas extremas de cada coche Iodio Ibilbi de Arena Mayera Final de trayecto